Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Riman García, analista minérquico de defensa, IDEF de CENER, Defensa Hipersónica Española. CENER Aeroespacial ha revelado que coordinará uno de los programas estrella de la convocatoria de 2021 del Fondo Europeo de Defensa. Se trata del sistema IDEF, un proyecto dirigido al desarrollo de un interceptor europeo para contrarrestar las amenazas de los misiles balísticos e hipersónicos, que han demostrado su eficacia en la guerra de Ucrania y pueden amenazar en el futuro a los países que conforman la Unión Europea. Se prevé su puesta a punto a partir del mítico año 2035 y según reveló la empresa española en un comunicado de prensa, dará como resultado el concepto, la reducción de riesgos y la demostración de un interceptor endoatmosférico eficiente, capaz de operar en diferentes niveles de vuelo, que incluirá un sistema novedoso de actuación de control aerodinámico para alta maniobrabilidad, conceptos de guiado muy ágiles y sistemas avanzados de sensores y buscadores. En el mismo comunicado de SENER se menciona que en este proyecto participarán tres empresas y organismos de siete naciones, entre ellas España, Alemania, Bélgica, Noruega, República Checa, Polonia y Suecia. Especialmente destacada es la presencia en este consorcio de la alemana DIEL, que desarrolla los misiles IRIS-T, y la celebre empresa noruega NAMMO, que se encargará de la propulsión, aunque el liderazgo lo ostentará la compañía española SENER. El proyecto IDEF se desarrollará con un presupuesto cercano a los 110 millones de euros, de los que casi 100 millones serán financiados por la Comisión Europea, siendo hasta el momento la mayor subvención otorgada por el Fondo Europeo de Defensa a un proyecto similar. En IDEF participarán también otras empresas españolas, como GMV, Escribano, Instalasa, Navantia y Skylife. ¿Y cómo podrá SENER desarrollar una defensa hipersónica española con la colaboración del resto de socios europeos? Es algo que me han preguntado, porque ciertamente en la actualidad no hay un sistema que puede interceptar con eficacia un misil hipersónico, que puede llegar a velocidades de Mach 10. Y tras una investigación del equipo de IMAS desde el canal, las posibilidades que contemplamos son las siguientes que les voy a mencionar a continuación. La primera es que SENER, junto con el resto de socios europeos, desarrolle un algoritmo de aprendizaje automático para IDEF, que analice los movimientos de los misiles en sus primeras etapas de vuelo. Como esos movimientos de los misiles hipersónicos tienen que obedecer a las leyes de la física, el sistema puede lanzar una estimación basada en esos movimientos de su masa, tamaño, forma y de su sistema de control aerodinámico, pero también del rumbo más probable que vaya a adquirir este misil hipersónico. Esta es la iniciativa que están siguiendo los investigadores chinos, porque hay que destacar que China está investigando muchísimo el área de los misiles hipersónicos, tanto para ataque como para defensa, porque China tiene muchísimas barreras a 2 AD para enfrentarse a los Estados Unidos, y un misil hipersónico sería una defensa excelente. Y también para contrarrestar un posible ataque hipersónico de Estados Unidos. El problema que tiene este sistema es que el exceso de ruido, entre comillas, sobrecarga la capacidad operativa de los ordenadores que usan este tipo de sistemas, aunque mediante una herramienta de aprendizaje profundo puede solventarse este problema, pudiendo teóricamente averiguar el rumbo de misiles que lleguen incluso a una velocidad de Mach 12, que es muy elevada. También se puede seguir la senda de los Estados Unidos con la empresa Northrop Grumman a la cabeza, que es apostar por una fusión de sensores en IDEF, es decir, conectar en red los sensores de todos los dominios a través del mando y el control para ofrecer una imagen mejorada de la amenaza hipersónica, desde radares hasta satélites en órbita. Y en esta área, CENER tiene bastante experiencia, como demostró en el proyecto de la Unión Europea denominado APOS-UE, para el desarrollo de un sistema de posicionamiento de soldados en entornos urbanos, liderado por Bélgica. El problema que tiene es que se necesita de gran cantidad de satélites para poder emplear este enfoque. Y siguiendo también este planteamiento, se podría enfatizar el desarrollo de estaciones de radar con tecnología de nitruro de galio para mejorar el alcance de IDEF y aumentar la detección y discriminación para una detección total de 360 grados. Algo que es más viable a lo mejor desarrollar sistemas radares que lanzar satélites en órbita. Que con la función de sensores de CENER permitiría al interceptor IDEF derribar a un misil hipersónico en vuelo, con la información que proporcionaran los radarres. El problema que tiene este planteamiento es que los radarres son plataformas fijas y pueden ser destruidas por enemigo en un ataque previo, sobre todo si enemigo dispone de gran cantidad de misiles, como por ejemplo Rusia. Entonces podría desarbolar la defensa europea y inhabilitar a IDEF para poder interceptar los misiles supersónicos rusos. Como podemos ver, es viable tener una defensa hipersónica española, tanto si se sigue el procedimiento de los chinos como el procedimiento estadounidense. Lo que vemos dos aspectos negativos en IDEF y que tenemos que comentar. El primero es que a partir del 2035, por lo que se ha mencionado, es cuando se tendrá este interceptor. Es demasiado tiempo, ya que el riesgo de Tercera Guerra Mundial es elevado. Aunque desde el canal entendemos que el desarrollo de esta tecnología requiere mucho tiempo, porque no es sencillo detener un misil que supere una velocidad de Mach 5 en pleno vuelo. Y como hemos comentado, en la actualidad es inviable. El segundo aspecto es que hay que tener cuidado con Francia, ya que lidera otro proyecto similar a IDEF, el conocido como Twister, para el desarrollo de un sistema completo de defensa contra amenazas hipersónicas con vigilancia desde el espacio. Y debido a ello, Francia puede torpedar de forma sutil esta iniciativa europea para evitar que España la supere. Aunque hemos de destacar que ambos programas son complementarios y no deberían haber fricciones entre ellos. Pero la experiencia de los últimos años con el vecino septentrional hace extremar la cautela, porque cuando hay un éxito español, muchos países de nuestro entorno pierden la razón y se ven abocados a cometer acciones imprudentes, entre comillas. Pero quitando estos problemas, sin duda, IDEF es un gran triunfo para la industria militar española, ya que significa el reconocimiento a las empresas nacionales como actores significativos en el área de defensa, ya que además de Sener, entrará Navantia, Instalasa y otras firmas en este proyecto, que contribuirá también al desarrollo tecnológico de nuestro país, pudiéndose implementar los avances técnicos conseguidos para proyectos nacionales como el SAETA, que consiste en un sistema de defensa de punto nacional. En conclusión, IDEF de Sener puede garantizar una defensa hipersónica española para Europa, además de dotarnos de autonomía estratégica al no depender de Estados Unidos y elevar el nivel de la industria militar española y europea, sin tener que destrozar la hacienda pública con una inversión elevada. IDEF es el reflejo del dicho, la unión hace la fuerza. ¿Qué piensas de IDEF de Sener? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy, por favor, haz tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores